Los padres y familiares de las víctimas de la tragedia de Santa Fe, donde murieron 12 personas, entre ellos alumnos y docentes del Colegio Ecos, en la ciudad de Buenos Aires, están denunciando que la causa, por un error formal, está paralizada. Esta causa ya han pasado 8 años y prácticamente entre 3 ciudades. El chofer a Tamañuc, la última condena que tiene es de 2 años y medio bajo suspenso y 5 años de inhabilitación. Por supuesto que la Cámara de Vera tendría que haber pasado a la Cámara de Rafaela para que se tome la última instancia en esta causa penal. Pero no sucedió porque una de las partes no fue debidamente comunicada. Por eso no hay una sentencia firme, porque una de las partes todavía no ha sido comunicada y todo lo que demandó trasladar la sentencia o el legajo de una ciudad a otra, ahora tiene que volver a realizarse prácticamente lo mismo. Esto estaba en la Cámara de Vera. El último juez que tenía la sentencia es el juez Fernández. Pero si queremos retomar lo que fue nuestra sentencia, el primer juez, el juez Galbucera, absuelve a Tamañuc. El segundo juez, el juez Palut, lo condena a 5 años de prisión en suspenso y a 7 años de inhabilitación, pero se olvida de tomar testimonio al acusado. Entonces se anula ese fallo. Pasamos de una situación extrema a otra situación extrema y ahora estamos esperando que la última resolución del juez Fernández, que lo condena a 2 años y medio de prisión y a 5 años de inhabilitación, se haga efectiva.